buenos días pueblo de cabrera de insunza hoy 13 de junio del año 2022 me encuentro con el ciudadano florencio castro de reyesa más conocido como picacho eso me informa el ingeniero mario urquídez pérez don florencio es originario de este cabrera de insunza 78 años de año con año cabalga con su r15 del año de la revolución de 1900 defendiendo las causas del maestro rural gabriel leiva solano cuando dio su vida primero y antes que nadie regando por siete caminos su preciosa sangre por darle libertad y beneficio al campesinado para que tuvieran su propia tierra y disfrutarán de sus cosechas y un buen salario por parte de los que lo estaban explotando es así como leiva dio la vida por su gente criollos mestizos y más por los indígenas por los siete caminos que más adelante lo hablaremos como eso corón y mazocar y peñuelas y todo eso que vamos a ir pasando pero mientras aquí vamos a guardar la foto para el álbum para un libro para mi querido veracruz y mi pueblo sayula de alemán veracruz pueblo indígena o por luca mige presente ya quien cabrera de insunza con la bandera de nuestro gran personaje repito el nombre a mucha honra florencio castro de reyesa de 78 años de edad que está con su burrito aquí mira más puesto que nada y hoy que van a regalar monturas y riendas ojalá sin rifas le den a él por derecho y por mérito que lo merece ahora sí puede gritar que viva que grite gabriel leiva solano viva la revolución y cabra insunza en la tierra de los generales sí señor es todo javier zurbarán antonio transmitiendo para todo el mundo con esta gente que se está congregando aquí para hacer una cabalgata de cuántos kilómetros cuatro kilómetros para llegar hasta el obelisco donde cayó el maestro gabriel leiva solano por las balas asesinas pagadas por el gobierno de esa época un 13 de junio del año de 1910 abrazos para todo y buen día hermano